Una pareja de millonarios abandonó a su hijo cuando apenas era un bebé Y una mujer pobre lo rescató, pero lo que pasó después Dejó conmocionado al mundo y le dio la vuelta al internet La pareja de millonarios vivía en Inglaterra y eran dueños de varias empresas que eran acreedoras De tener los mejores ingresos y el mejor producto del área Debido a esto eran los más respetados dentro de su zona y todos sus amigos, incluidos proveedores y negociantes Así que el nombre de la familia era inmanchable y el apellido era la mejor reputación que ellos cargaban Pero había múltiples situaciones que manchaban el nombre de la familia Y que se mantenían ocultas a la luz pública y de muchas personas Cosas que eran impensables que esa familia pudiera ocultar Se encontraban dentro de lo más recóndito del árbol genealógico La pareja de esposos de apellido Kennedy Como muchas otras familias tenía problemas dentro de su núcleo Y la pareja de esposos en ocasiones terminaba separándose Pero para no hacerlo a luz pública Nunca se iba nadie de la casa y mantenían viviendo bajo una misma unidad Además de todo, nunca nadie se enteraba de esto y lo mantenían a discreción Pero en una de esas ocasiones en las que terminaron separándose El esposo se fue de la casa y tuvo un romance secreto y privado Con la empleada doméstica La cual les ayudaba en todas las labores que tenían que ver con el aseo Esta era una mujer muy pobre que en ocasiones terminaba siendo humillada por la esposa de Kennedy Y aunque ella la trataba mal simplemente porque la veía como una persona que valía menos frente a su nivel social Eso era precisamente lo que a ella le hacía imaginar que era imposible que su esposo terminara siendo infiel con ella La subestimaba demasiado y no sabía de que por dentro su esposo le guardaba un gran cariño a esa mujer de manera secreta En distintas ocasiones terminó escapándose de la casa esta mujer Sin darse cuenta a ella de que era para tener relaciones íntimas con su marido Y como era la persona que más subestimaba Era la que menos pensaba de que podría llegar a ser lo peor hasta arruinarle su matrimonio Fueron muchos meses en los que la familia terminaba y regresaba a su relación Hasta que un día de tantos la mujer empleada de la casa terminó en embarazo La esposa de Kennedy le pidió que guardara reposo en su casa Pero la empleada fue y le confesó a este hombre con el cual guardaban una relación secreta De que había terminado embarazado por él Kennedy le dijo de que eso era imposible De que ella era una perra que podía estar acusándose con más hombres Y que él no iba a responder ante nada Así que decidió abandonarla y expulsarla de su trabajo Como sabía que su esposa no quería para nada a esa mujer No iba a tener ningún problema en despedirla inmediatamente sin que ella pudiera hacer algo Luego de nueve meses en que la mujer pasó embarazada Y tuvo que rebuscarse la vida haciendo otros trabajos Llegó a la casa un día irrumpiendo la tranquilidad de este par de esposos Diciéndole a él de que tenía que hacerse cargo de su hijo y lo trajo en brazos El escándalo fue tal que la esposa de Kennedy se dio cuenta de eso Y supo de inmediato de que su esposo le había sido infiel Aunque este de una forma demasiado tajante dijo que eso era mentira Y que tan solo era una mentira para sacarle dinero a la familia y arruinar su matrimonio Como ella le tenía tanto odio a la empleada También hizo caso a su esposo en que era imposible de que él se hubiera acostado con ella Viéndola de un nivel tan bajo y un perfil que no tenía comparación a ella Decidió echarla inmediatamente de su casa Pero a la salida le esperaba algo mucho peor Los trabajadores de este hombre la interceptaron justo cuando estaba saliendo de la casa Y en el jardín le quitaron al bebé Kennedy, el cual era el papá del niño, dio una orden impoluta Pidió que lo desaparecieran A los empleados no les quedó de otra opción que dejar al niño en la basura Ya que no querían ejecutar con su vida Cuando lo abandonaron en mitad de la basura Lo dejaron allí toda la noche esperando de que él falleciera por hipotermia O que otra persona lo encontrara y lo rescatara Fue cuando bajo esa hora de la noche Una mujer que deambulaba por las calles ya que se dedicaba al reciclaje Encontró algo moviéndose entre la basura y no pudo creerlo Cuando se dio cuenta de que era un niño humano Era un recién nacido Que estaba demasiado débil Sufriendo de mucho frío y llorando Ese llanto tan desgarrador le quebrantó el corazón Y aunque ella no tenía nada de dinero Logró rescatar al niño Luego de tenerlo bajo su adopción durante días Comprarle de manera muy encarecida ropa y techo De la forma más pobre posible Quería sacar a este niño adelante o al menos conseguirle un hogar Pudiera darle una mejor vida Ya que con ella no había nada bueno que darle La mujer que rescató al niño y que ahora era su madre adoptiva Se llamaba Sophie Y tenía a este niño bajo sus brazos Pero sabía que tenía que ir primero a hacer la denuncia contra la policía Para que le dieran papeles de adopción Ya que tener a un chico bajo esa instancia Aunque lo haya rescatado podría llegar a ser ilegal Cuando se dirigió a la policía Los oficiales le brindaron asistencia para hacerle pruebas de ADN Y encontrar a los padres que habían abandonado a este chico Y ver si podían judicializarlos o llegar a hacerles una demanda Como la mujer no tenía dinero siquiera para hacerles una demanda Ni para mantener al chico quería al menos tener papeles de adopción Ya que en ese lugar le aconsejaron De que si lo sacaba con papeles de adopción Y podía hacerle una demanda a la familia Llegarían a sacarle dinero y así con eso Ella podría empezar a formar su familia Con las pruebas de ADN se dieron cuenta De que el papá del chico exactamente Como lo habíamos mencionado en la historia Era la familia Kennedy Vieron con la madre primero que era la progenitora La empleada de la familia Vieron su versión ante la fiscalía Y pudieron comenzar a hacer una demanda Cuando llegaron a la casa de los Kennedy La esposa La Kennedy La mujer que le había faltado el respeto a la empleada Que no había creído en ningún momento Que su esposo le había sido infiel Con su empleada doméstica La cual ella humillaba Al darse cuenta de que se había convertido En la madre de los hermanos de sus hijos Y aunque fueran medios hermanos Se dio cuenta que había sangre de gente pobre Vinculada a su familia Esta mujer había recibido tal bofetada Con la policía en frente Con todas las pruebas de sangre Y con todo lo que habían generado Que habían abandonado a un niño Que con la versión de la empleada Y también al darse cuenta De que la habían despedido Sin ningún tipo de razón De forma injusta Y que le habían hecho explotación laboral Más humillaciones Se llevaron inmediatamente A estas dos personas Hacia la policía Y las capturaron El escándalo fue tan grande Que muchos de los proveedores Y personas que se encontraban Haciendo negocios con la familia Decidieron cortar vínculos directos Con este apellido Los Kennedy Y darle la espalda completamente Y así llegaron a hablar con la empleada Para ofrecerles cualquier tipo de ayuda Que necesitaran Y les brindaron la mano Este niño Que había sido desplazado De su familia De su padre Que este lo había negado Y había hecho que lo abandonaran Para morir en mitad de la hipotermia Y el frío Estaba a punto de cambiarle la vida A la mujer que lo encontró Y a su madre Inmediatamente que la policía Decidió tomar cartas en el asunto Y varios abogados Que habían conocido a la familia Que en ese preciso instante Al darse cuenta de la verdad de todo Decidieron contactar con la empleada Que se llamaba Elizabeth La cual era la madre de este niño En primera instancia Lograron ganar una demanda Por 100 mil dólares Para indemnizar al niño Y a la mamá Por todas las normas a la ley Las cuales incumplieron con ella Al despedir a una empleada En mitad de una gestación Lo cual en este país Es ilegal Y se paga con dinero Y con cárcel La pareja Kennedy No podía soportar Lo que estaba ocurriendo Esposa Kennedy Al darse cuenta De que su esposo Se había acostado con la mujer Que ella había subestimado tanto No logró tal traición Que decidió dejarlo inmediatamente Y dejar el matrimonio hasta allí Pero aún así Eso no iba a remendar Nada de lo que había pasado Ni de lo que habían hecho Ya que con las cámaras De la propiedad Y de las calles cercanas A la casa de la familia Kennedy Lograron captar en video Como los trabajadores Echaron al niño a la basura Y lo raptaron De los brazos de su madre Los cuatro trabajadores Que habían hecho este acto Tan macabro Decidieron delatar a su jefe El esposo Kennedy El padre del niño Que él había hecho Casi que matar Los cuatro fueron penalizados Por sus delitos A 15 años de cárcel Pero debido a que El creador intelectual De todo este macabro crimen Había sido el papá Del propio niño Lo enviaron a cadena perpetua A la cárcel Por atentar contra un menor Y debido a que este era su hijo Se le dieron varios agravantes Más eso Tuvo que pagar otra multa De un millón de dólares A la mamá de su niño Para responder por este Lo cual le cambió la vida A esta empleada La cual venía ya enferma Y venía en un estado De salud terrible Ya que trabajar embarazada Le había puesto varios problemas Al final del día Esa historia terminó De la mejor manera Porque Sofía Al encontrar al niño Se le dio también Una suma de 50 mil dólares Por haber actuado De una forma tan generosa Esa historia Logró con todo Lo que tenía que lograr Esta pareja De malévolos esposos Tras las rejas El matrimonio partido en dos Y la pobre alma del niño Con justicia Bajo todo lo que le había ocurrido Así es como termina Una verdadera historia de vida Que nos da la enseñanza De que nunca en la vida Podemos subestimar a nadie Ni hacer sentir mal A ninguna persona Que se cruce delante de nosotros Porque no sabremos El día de mañana Quienes se conviertan Estas personas Mira como abandonaron En un contenedor de basura Este bebé Pero prometió enorgullecer A su padre adoptivo Y se volvió millonario La vida de Freddy Figers Tuvo un comienzo devastador Apenas unas horas Después de nacer Su madre drogadicta Lo arrojó A un contenedor de basura Cuando lo descubrieron Figers fue puesto En el sistema de cuidado De crianza Y rápidamente lo acogieron La familia adoptiva de Figers Había acogido a 100 niños Antes que él Y solo había adoptado a dos Pero había algo en Figers Que no podía dejar en el sistema Se acercaban los 70 años Por lo que adoptar un bebé recién nacido No era parte de sus planes Pero después de ver La terrible experiencia Por la que había pasado No querían que pasara Por el sistema de atención Escribió Figers En una sincera historia Figers se crió En un pueblo pequeño Y los niños malos de la escuela Lo llamaban Dumpster Baby Pensé ¿Alguien realmente me abandonó? ¿Soy basura o una persona? Me molestó mucho tiempo Pero lo superé Tenía una madre Y un padre Que me amaban Porque ellos para mí Serán mis reales padres En lugar de depender De las amistades Figers recurrió a las computadoras Su padre adoptivo Le compró una computadora Massintosh De 24 dólares En un mercadillo No funcionó Así que Figers La abrió Y descubrió Que necesitaba ponerla En funcionamiento Y decidió ponerse una meta Repararla Él mismo Tomé partes del radio Un reloj Para ponerlas en la computadora Después de unos 50 intentos Logré que funcionara Con solo 12 años Figers consiguió Su primer trabajo Como técnico e informático En el ayuntamiento A los 14 años Comencé a escribir códigos Después de eso Recuerdo estar sentado Frente a una computadora Durante dos días Seguido Sin siquiera tener hambre Me encantaba tanto Que era mi droga No podía parar De aprender sobre computadoras Las arreglaba Las programaba Figers ayudó a mover Los archivos De un concesionario De automóviles A la nube E hizo lo mismo Con otras empresas A los 14 años Ya ganaba tanto dinero Pero siempre ahorraba Porque sabía Que quería iniciar Mi propia empresa De telecomunicaciones El padre adoptivo De Figers No era como otros padres Debido a su edad A sus 70 años No podía lanzar muy bien La pelota Ni tenía las fuerzas Para cargarlo Cuando Figers Tenía 17 años La edad de su padre Realmente lo alcanzó Cuando le diagnosticaron Demencia Eso significaba Que se alejaba En medio de la noche Sin camisa Pero siempre usaba zapatos De uno Incrusté una placa De circuito en la suela Que tenía un altavoz Y un sensor Escribió Figers Cuando mi padre Salía de la casa Podía ir a mi teléfono Computadora Y decir Oye papá ¿Dónde estás? Y mi voz sonaba Desde el altavoz Que le había incrustado En su zapato Había generado un GPS Para encontrar a su papá Que tenía demencia El joven emprendedor Logró vender la tecnología Que había inventado Para encontrar a su papá Que tenía demencia Por 2 millones 200 mil dólares Y con ese dinero Quería comprarle a su papá El barco de pesca Que siempre había querido En su vida Pero que nunca Lo había podido comprar Porque no contaban Con los recursos Pero ya era demasiado tarde El padre de Figers Murió 48 horas Después de que su hijo Se convirtiera en millonario 48 horas después De que su hijo Vendiera la patente Del invento Que él había creado Para encontrar a su padre En las calles Que lo habían hecho millonario Vio a su papá Morir a las horas Y en lugar de comprar un barco Figers invirtió Ese dinero en cosas Para ayudar a las personas Como un medidor Para diabéticos Y compartir los niveles De glucosa A través de bluetooth Ya a sus 24 años Había desarrollado 80 programas De software personalizados Ahora a los 31 años Es millonario Y director ejecutivo De Figers Communication Dirige una fundación Que ayuda a niños En hogares de acogida Tal como lo era él Figers dijo Que no habría podido Llegar a este punto Sin su amado padre Y sin la historia Que le tocó vivir Dice de que gracias a esto Es el hombre Que es el día de hoy Y bueno Querido panda Dime que te pareció El video que te presenté Esas historias de vida Nos hacen valorar La forma en la que vivimos Y dime tú Que es lo que quieres hacer Antes de que tus padres fallezcan Yo soy tu hermano menor pan Y nos veremos en la próxima ocasión Adiós